... Wilhelm Furtwängler nació en 1886 y murió en 1954. Se le considera uno de los directores de orquesta más significativos de su tiempo. Durante el Tercer Reich se quedó en Alemania. ¡Suscríbete al canal! Nostalgia de Alemania. Wilhelm Furtwängler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay ningún pueblo ni país que desconozca o escape del poderoso lenguaje musical alemán. Allí donde he ido lo he comprobado. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros, sino que describe cómo somos los alemanes en nuestro verdadero y mejor ser. Describe la Alemania centenaria a la que nos sentimos responsables, por la que vivimos y morimos, sufrimos y luchamos. Que fue una figura influyente para muchos alemanes es indudable. Pero también lo era cuando después de un recital, Hitler, que se sentaba en la primera fila, se levantaba y le daba la mano. Tenía que saludar a Hitler. También en esos momentos se identificaban los alemanes con Furtwängler y a través de él también con Hitler. Entonces consiguió. Entonces se convirtió en una figura que causó más daño del que él mismo hubiera querido. Furtwängler Funtos sobre la estructura y el desarrollo armónico a largo plazo de estas piezas musicales. Solamente alguien con esa clase de fundamento bajo sus pies podía emprender esos viajes tan extraordinariamente libres a través de las obras y saber que seguía caminando sobre tierra firme y no sobre hielo. Así que hay algo de inevitabilidad en las ejecuciones musicales, a pesar de que son completamente distintas entre sí. Porque debajo siempre subyacía ese conocimiento. Creo que es esto. Me pregunto si hay algún músico inteligente al que no le haya inspirado su ejemplo. Espero que no. 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 Bueno, nunca llegaba a un punto determinado de forma espontánea, sino que primero buscaba el punto para sí, aparentemente en su interior, de tal forma que cuando quería alcanzar un punto, se preparaba en cierto modo a través del movimiento, y él mismo sentía esa tensión. Con él nunca había rutina, él siempre, siempre estaba en el centro de todo. Por supuesto que en ocasiones sí que había, había conciertos en los que era todo caótico, era terrible, y luego se enfadaba, su gesto se torcía y no dependía de nosotros en esos casos, pero así creaba esta increíble tensión. En ocasiones se sentía por dentro este temblor de la excitación, también de la alegría por la música, a veces también del miedo. Cuando se es joven, bueno, a veces, cuando decía que había que tocar en pianísimo y luego te miraba con sus ojos claros y señalaba la entrada, entonces pasabas miedo, pensabas a veces, espero no confundirme en el tono y cosas así. Lo hacemos así, decía a veces. Vamos a probar esto, sí, así está bien, bien. Grabamos, ¿no? Y entonces dudaba. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hago mal? Furbangler no era un hombre inseguro. No sentía miedo ni indecisión, como por ejemplo Carlos Kleiber, sino que se transformaba en algo parecido a un medio. Sabía que había que empezar paulatinamente, y luego se preguntaba, ¿lo he alcanzado? ¿He logrado esta unidad o no? Y entonces las manos empezaban a temblar. Los músicos decían que no sabían exactamente cuándo empezar, que no podían hacerlo de otra forma. O empezaban cuando se había tocado el chareco tres veces o con alguna broma. Entonces empezaban en una tensión extrema. O empezaban en una tensión extrema. Os músicos decían que no sabían son las mujeres en un cabello. Los músicos decían que no sabían que no sabían que no sabían müthas. Y ya está, ¿por qué? interpretado desde el espíritu tardío del siglo 19 es la estética de lo sublime ligada a la sinfonía del siglo 18 recuperar el efecto grandioso y monumental y tocar el primer movimiento de la heroica con una relativa lentitud y no como el propio beethoven quiso que se tocará una blanca con puntillo a 60 es decir un tempo para furbán glerera es una experiencia estética totalmente diferente cuando se escucha de esta forma y es esto sublime eso era lo que propagaban los nazis para ellos para hitler lo estético era algo accesorio pero lo sublime lo grandioso lo monumental aquello que encontró en wagner lo que encontró en beethoven eso es lo que quería trasladar a su propia época allí estaba la amenaza para furbán gler el músico y Tenía algo de olímpico. Allí estaba, de pie, como un Júpiter con la cabeza fría. Representaba, por así decirlo, un concepto de la grandeza y de los valores. Los nazis arrastraron después todo esto hacia la estupidez. Claro que ellos también querían valores, lo nacional, lo mayestático y todo eso. Pero Furbangler, él sí que lo encarnaba. Él, sencillamente, no encajaba debido a su fuerza y a su genial grandeza. No encajaba en un entorno como este, formado por enanitos con algo más de estatura. No encajaba. 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 en música que pretenden mostrar la relación entre la historia de la música del siglo XIX y la aparición de Adolf Hitler como el Führer. Y se remiten a esta clase de sinfonías de Beethoven que culminan en un enorme final y en cierto modo nos sacan de la realidad y nos vuelven manipulables. El concepto de lo sublime que Adolf Hitler tenía en la cabeza desdibuja al individuo. He de admitir que Furbangler me maravilla y me desgarra. Es una figura tan paradójica. No se percató, al menos no al principio, de lo que estaba sucediendo. Y puede que tampoco después supiera dónde se había metido. Creer que podría hablar, tratar y actuar con Hitler, Goebbels y otros de igual a igual fue sin lugar a dudas un gran error. No se percató, no a dudas un gran error. No se percató, en la lega de Facebook. No se percató, no se percató y ormai. No se percató o minuto, pero tenés hermosos. No se percató, no a dudas un gran error. No se percató, no se percató, no a dudas un gran error. En realidad, nosotros vivíamos dentro de una campana de cristal. Bajo esta campana acristalada, lo único que hacíamos era música y nos sentíamos tan obsesionados con ella como antes del Tercer Reich. Nos podrían decir, bueno, los jóvenes me dirían hoy día, o mis hijos, eras demasiado apolítico y no reflexionaste sobre aquello. Música Aunque un papel muy importante lo desempeñó el hecho de que nosotros siguiéramos dando nuestros conciertos con normalidad. Tocábamos con nuestros fracks y teníamos un público habitual y nos apreciaban en Berlín. Nos apreciaban en Alemania cuando íbamos de gira. Así que no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo entre bambalinas. No teníamos nada más. No teníamos nada más. No teníamos nada más. ¡Gracias! Los bombardeos comenzaron en los años 42, 43 y 44 con una gran fuerza y no se sabía realmente si se iba a sobrevivir un día más. Viviendo en esas circunstancias, por supuesto que en esas circunstancias, madre mía, esta noche hay un concierto durante el que espero que no suenen las sirenas. Esta noche tocamos la grande en Do Mayor de Schubert o las variaciones sobre un tema de Brahms de Haydn. Era un acontecimiento en el que todos pensábamos, bueno, quizás sea la última vez. En cierto modo, estas eran las condiciones y en ellas Furbangler era capaz de hacer música de una forma tan tremenda y creo que nunca lo hizo mejor que entre 1942 y 45. Sus interpretaciones eran más poderosas que nunca, lo que no supone una crisis, a menos que sea la crisis de una conciencia del mundo. Los trabajadores de una fábrica berlinesa están entusiasmados. La Sociedad Nacional Socialista ha organizado un concierto que tendrá lugar durante la pausa. El consejero de Estado, el Dr. Wilhelm Furbangler, dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Escuchamos el preludio de los maestros cantores de Richard Wagner. El consejero de Estado, el Dr. Wilhelm Furbangler, dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Furbangler tenía la idea aparentemente ingenua de que se podía separar la música del Estado. Por eso pensaba que podría dirigir en Berlín para Hitler y a su vez en Nueva York para una élite de judíos. La máxima prioridad de Furbangler no era ser un maravilloso demócrata a toda costa, sino hacer realidad la grandeza del poder de los elementos sinfónicos. Música Música Eran exhibiciones con las que el Estado pretendía demostrar la superioridad alemana. Los alemanes eran tan superiores culturalmente que podíamos también tocar a Wagner en la fábrica de AEG, porque el trabajador alemán tiene en su cabeza el Wagnerismo. Música 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 Los nazis consiguieron inculcar a los alemanes esta idea de una cultura superior de forma espectacular. También a aquellos que no querían tener que ver con todo esto y lo defendían solamente desde la fachada. Música 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 Si Furbangler hubiera sido sincero, creo podía haberse plantado allí y decir, nos sentíamos como genios. Música Y el genio estaba en una zona prohibida en todos los aspectos, podía hacer lo que quisiera. Cuando se es un genio, no se puede uno preocupar por los hombrezuelos que gatean por el suelo, que morirán o serán eliminados en alguna parte durante la guerra, cuando los tanques les pasen por encima. Eso era lo que pensaban en realidad. Nos han arrebatado esta esfera. La esfera de los genios es evidentemente y por definición vecina de la esfera de los dioses. Entre un dirigente político y los dioses está el genio del arte. Música Música Esto es música formada por olas en todos sus sentidos. Música No es un viaje en línea recta. La idea de las mareas, de lo que una frase mueve consigo, la idea de que puede que una frase esté hambrienta por llegar a la fúspide, y entonces se relaja desde ahí. Música Esto es muy importante. Así proporciona dentro de esta amplia estructura, proporciona un microcosmos de vueltas hacia delante y hacia atrás, y siempre hacia los momentos de tensión. Música 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 Una pieza sinfónica consta de dos, tres, cuatro movimientos que se dan vida mutuamente y crecen ayudándose unos de otros. Y juntos se transforman, casi como cada uno de los personajes de los dramas de Shakespeare, que poseen un destino común. Cuando llega la repetición, cuando llega la repetición, todo debe ser diferente, tiene que estar en un nivel que se diferencie del principio. Música El crescendo está en la mitad del compás, y no justo al principio, tanto en ustedes como en los demás, demasiado pronto. Y no tan exageradamente fuerte, esto es muy melancólico. Lo que está claro cuando hablas con las generaciones de músicos de mayor edad, a los que conocí bien, es la conmoción que producía en todos el sonido de la orquesta de Furbankler. La extraordinaria gama de colores, los extraordinarios grados de delicadeza. Esto significó para muchos músicos centroeuropeos sencillamente un nuevo mundo. Por favor, no acentúen tanto la primera nota. Tiene que ser como un velo, sin ninguna acentuación. Lo repetimos una vez más. Por favor, que esté bien ligado. Ya estamos otra vez. Tiene que ser como un velo. Tiene que ser como un velo. La música alemana era el centro de su vida. La música alemana era para él la música, en especial la del siglo XIX, que portaba consigo la cultura, y eso incluye la mundial. Y podía remitirse a los estadounidenses o a los japoneses que pensaban de forma parecida. Lo que ocurre es que en su contexto y en el entorno político en el que vivió desde el 33, todo esto tenía un significado diferente cuando acentuaba esta empatía. Y lo alemán adquirió de pronto un acento que quizá él mismo no quiso en un principio. ¡Gracias! 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 Lo alemán en la música era lo grandioso, lo conmocionante. Es complicado. Mi generación es una generación... Chelsky la llamó generación escéptica. Aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial y que luego se encontraron en una posición intermedia. Y para mí es complicado hablar sobre cosas tan grandes como ¿qué es lo alemán? Ya se sabe desde Wagner. Lo alemán es una cuestión en sí misma. Todas estas cosas que tenemos. Aunque en el fondo se ve superado por el hecho de que lo alemán para estos artistas, para estas personas, fuera lo superior, lo más grande, ahora en superlativo. Aquello que el mundo no podía destruir. Aquello que precisamente los alemanes destruyeron a través de los nazis. ¡Gracias! 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 A las órdenes de Wilhelm Futh-Bangler, a petición del ministro, el doctor Goebbels, la Filarmónica de Berlín toca en la víspera del cumpleaños de Hitler la novena sinfonía en re menor con un arreglo coral del himno a la alegría de Ludwig van Beethoven. El ministro Goebbels dice... Con gratitud y fidelidad le enviamos nuestros saludos al Führer. El Frente y la Patria se sienten en estos momentos abrazados por un lazo inquebrantable. Están unidos por el ardoroso deseo que en las vísperas de su cumpleaños siempre resumimos con las siguientes palabras. Debe quedarse con nosotros el que fue y es nuestro Hitler. En la novena sinfonía primero aparece una hermosa exposición. Después viene la poderosa ejecución con el fugato y todo lo que les plazca. Y luego la repetición en la que el movimiento aparece en mayor, incluso un mayor fortísimo, es decir, un gran triunfo. Y Futh-Bangler lo dirigió de tal forma que este triunfo suena como una catástrofe increíble. Ahora da la sensación de que ya no se puede diferenciar entre el fin del mundo y los fuegos artificiales, porque deja paso a una locura de percusión. Y de alguna manera esta repetición verdaderamente se desintegra. ¡Vamos! ¡Gracias! En el concierto del 19 de abril de 1942, la víspera del cumpleaños de Hitler, se ve a Furtwungler, quizá en el papel de un maestro de ceremonias de este acto del Estado. La superioridad de la música, digámoslo tranquilamente, supone un acto festivo tal, quizá una parte más poderosa que un discurso del Führer, y que el significado de las palabras, que el nivel semántico, porque uno se puede abandonar a este sentimiento de desintegración. ¡Gracias! Y el momento de la pasión y de las ofrendas, lo recoge la música grandiosa de manos de la religión, que era la que hasta entonces se ocupaba de esto. Uno de los objetivos de los nazis, era quitarle las iglesias a sus seguidores. Hitler y Goebbels, siempre fueron conscientes de que el nacionalsocialismo, en la forma en la que ellos lo habían instituido en Alemania, no era como una religión competidora, sino que era una religión en sí misma. Y esto no se logra con coros, como era el caso de los cantos religiosos, sino con la novena de Beethoven. Cuando se dan situaciones extremas, en las interpretaciones de Furtbangler, es decir, las introducciones y las repeticiones que se podían experimentar como un acto poderoso, por la forma en la que las dirigía, entonces, hay que dudar de si este efecto estructural que querían los nazis, se creó realmente, si con este tipo de interpretaciones no surge algo completamente diferente, por así decirlo. miedo, duda, desobediencia. ¡Gracias! 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 Las Termópilas. Las Termópilas. Leónidas... Ya sabe... Y todos sentimos que hablaba del destino de la antigua Grecia. Y pensamos que era nuestro destino. Fue muy conmovedor. Fue la última vez que estuvo aquí. El destino de la civilización europea. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, bueno, en realidad estaba cansado de vivir. Sabía que se estaba quedando sordo. El destino de Beethoven ya no oye nada. Y llamó aquí por la noche, sobre las doce. Estaba llorando y dijo, ¡ay, no puedo escuchar los tonos más bajos! Y cuando me presento así frente a la orquesta, lo notan enseguida. Entonces le dije, viaje a Estados Unidos y haga que le implanten algo. Tienen cosas maravillosas. No, eso lo notan los músicos. Lo ven. Por aquel entonces era muy, muy sensible. Aunque también estaba sumido en una profunda tristeza. En definitiva, no quería seguir viviendo. Y me han contado que se fue en tren desde un balneario en Austria a Baden-Baden. Y en el camino abrió la ventana del compartimento, se quitó la camisa y dejó el torso desnudo al aire. Cogió una neumonía y murió en Heidelberg. Así que, en el fondo, fue una muerte nostálgica, provocada así. En el fondo, fue una muerte más alta. En el fondo, fue una muerte más alta. Me oceanó la marcha. Cogió una muerte más alta. Mi turno, fue una muerte más alta. Me oceanó la muerte más alta. Se creó la muerte más alta. Amén. 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 No hay ningún pueblo ni país que desconozca o escape del poderoso lenguaje musical alemán. Allí donde he ido lo he comprobado. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros, sino que describe cómo somos los alemanes en nuestro verdadero y mejor ser. Describe la Alemania centenaria a la que pertenecemos y de la que nos sentimos responsables, por la que vivimos y morimos, sufrimos y luchamos. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros. La música alemana no es únicamente una parte de nosotros.